Bueno, ahora que vamos a presentar es uno de los platos típicos o uno de los platos bandera de Perú en el mundo, es el exquisito ají de gallina, origen limeño que surgió en el año 1900 aproximadamente. Su presentación hay diferentes formas, cada chef maneja como puede hacer una preparación de este plato. Primero se pica la cebolla y blanquea el ají amarillo. Como ustedes saben el ají amarillo tiene un picor, entonces para nosotros, al menos en Chile, tenemos que blanquearlo varias veces para sacarle todo el picor. Luego de sugerirlo todo eso, condimentamos con nuestros condimentos o especies de Perúano que tenemos, sal al gusto. De ahí ya tenemos, consumé ya hecha con pechuga de gallina o pechuga de pollo. Deslechada y le agregamos en la crema. Luego se agrega y hasta le hecha de borrada con remojado, puede ser con pan o galleta, como le digo ese depende del chef. Y todo mezclarlo se lleva a la licuadora y ahí se convierte en una crema. Con pechuga de gallina o pechuga de pollo, deslechada y le agregamos en la crema. Yo le doy ese gusto o toque de sabor, siempre un poco de queso regado. Y al momento de servir, nosotros acompañamos con arroz blanco y huevo duro y con nuestra rica aceituna Perúano que es en el mundo, que es la única. Decoramos una presentación, como hice acá que estamos nosotros, en nuestro restaurant, mixtura de perú, es diferente, decoración, todo. Lo esperamos en San Isabel 0496, Comuna de Provencia, en Santiago de Chile.